Estamos firmando la adjudicación de una obra pública que también es transformadora en Villa Mercedes. Es culturalmente tan importante como la pedrera. Hay un edificio público provincial, sede del gobierno de la provincia en Villa Mercedes, que es el centro administrativo, que está acá en el centro de Villa Mercedes. Vamos a transformarlo y con muchísimo gusto, con muchísimo gusto, eso va a ser un hospital-escuela. La adjudicación de la obra, hoy firmamos, empezarán estos días, esta semana, la construcción, ya las modificaciones. La facultad de medicina por la cual se estaba trabajando y que contaba absolutamente con el apoyo del gobierno de la provincia, dado, por ejemplo, en la obra que íbamos a hacer en el centro cívico Villa Mercedes, para tener un hospital-escuela, iba a generar... ... ...